La primera reacción del mercado mundial se da por el precio del petróleo, pero no porque Siria produzca mucho petróleo, sino porque existe la lectura entre los analistas e inversionistas que una intervención en Siria podría rápidamente expandirse a otros países del Medio Oriente como Irán o Irak, que sí ya estaríamos hablando de una proporción importante de la producción de petróleo mundial. Entonces, ante esa eventualidad, el precio del petróleo comienza a subir antes de la eventual intervención. Los países liderados por Estados Unidos que deciden intervenir tienen que aumentar su gasto público básicamente en el tema de fuerzas armadas. Y el tema es aumentar el gasto público en un contexto donde esas economías tienen un tremendo déficit fiscal definido como el exceso de gastos sobre ingresos. La pregunta es, ¿estarán los contribuyentes de esos países dispuestos a que los gobiernos se endeuden más de lo que ya están para financiar una guerra en Siria cuyo resultado es incierto totalmente? Si es que se hace más lenta la recuperación de las economías avanzadas, los impactos de salida o de mejora de las economías en desarrollo se van a postregar también. Es decir, el enfriamiento, para usar la palabra de moda, se prolongaría en las economías como la peruana. Cualquier país que ya teniendo un problema fiscal decide gastar más para una guerra, no solo en deuda más al país, sino que está destinando recursos para una guerra que podrían ir en otras circunstancias a proteger a los grupos más vulnerables de la población como consecuencia de los ajustes para solucionar la crisis. O sea, prácticamente la guerra en términos económicos para los países avanzados que están en problemas no tiene sentido. El tema es que Siria ya está, digamos, por los medios y por todo lo que sabemos, advertido que Estados Unidos está por intervenir. Entonces, vamos a suponer que Siria tenía armas químicas, ya tuvo el tiempo suficiente para esconderlas. Vamos a suponer entonces que Siria no estaba muy preparada para la guerra. Ya tuvo tiempo suficiente para buscar a sus aliados. Entonces, esto puede desencadenar un conflicto de más extensión tanto en tiempo como en países en Medio Oriente. Y eso sí podría tener un impacto muy negativo en el precio del petróleo. Muy negativo. Entonces, creo que a Estados Unidos por ninguna razón le conviene la intervención. Me parece que hay que seguir los canales correctos, que son Naciones Unidas, que es quien tiene que intervenir para retomar la paz en Siria. Porque tampoco podemos cerrar los ojos y decir que Siria se arregle solo, porque no va a pasar. Entonces, Naciones Unidas tiene como uno de sus mandatos preservar la paz en el mundo, pues tiene que actuar entonces. No por mecanismos bélicos, no por otro tipo de mecanismos. Yo creo que ya no en ese nivel. Justamente por esa razón hay varios países del G20 que no quieren intervenir. No creo que lleguemos a ese nivel, pero sí estoy seguro que tardaría la recuperación de la economía mundial. Eso sí, la va a tardar. Contrariamente a aquellos que piensan que la guerra, como aumenta la demanda por un montón de bienes y servicios, aceleraría la recuperación. Yo creo que es al revés, porque el punto de partida es distinto. Es decir, es distinto enfrentar un conflicto bélico con un punto de partida con cuentas fiscales ordenadas a enfrentarlo con cuentas fiscales en desequilibrio. Entonces, en este caso, están en desequilibrio en los Estados Unidos, que están en Francia y en otros países que están dispuestos a intervenir. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer? Respuesta, endeudarse más. Y si se endeudan más, se posterga la recuperación porque se posterga el ajuste.